este tercer tema constituye o se denomina las operaciones del activo dentro de este campo de las operaciones bancarias las operaciones del activo las vamos a llamar como las siguientes que es un activo que es el activo ya conocimos que son los activos lo que posee toda entidad financiera ahora las operaciones del activo estamos determinantes como los la garantía que es una garantía la garantía es un documento que respalda o avaliza a un tercero la obligación contraída por el deudor es decir si este incumplir con lo había acordado al inicio estos pueden ser bancarios fiduciarios hipotecarios o prendarios vale recalcar que una garantía no es un juego en un sistema financiero para poder otorgar una garantía hay que tener muy claro cuáles son las condiciones y las reglamentaciones que la entidad financiera a usted le solicita como acabamos de mencionar ser garante no le exime a usted de la responsabilidad más bien lo hace inmerso esta responsabilidad por las por las responsabilidades adquiridas en una entidad financiera ahora bien vamos a ver claramente que es un concepto de garante que es un garante el garante es un aval o es una firma de una persona natural o jurídica que respalda una operación contraída por el deudor en este caso si es que el deudor incumpliere con las operaciones o con la responsabilidad adquirida con la entidad financiera el garante tiene que hacerse responsable de esa operación financiera este garante puede ser persona natural o persona jurídica que es la garantía bancaria la garantía bancaria es un documento emitido por un banco o una entidad financiera como su nombre indica con la finalidad de respaldar o avalizar una obligación de clientes de los clientes o de terceros si es que estos incumplieren con las obligaciones contraídas en el mismo estas garantías bancarias pueden ser entre otros los siguientes avales fianzas cartas de garantía la garantía hipotecaria dentro del campo financiero existen las garantías y la garantía hipotecaria como su nombre indica es aquella que se da cuando se comprometen en calidad de garantía bienes de larga duración no bienes de corta duración los bienes de larga duración son aquellos como terrenos edificios maquinarias equipos e instalaciones entre otros la garantía fiduciaria este término muy utilizado dentro de las instituciones financieras y a veces un poco engorroso o que confunde a las personas pero que la garantía fiduciaria este se da cuando la operación se respalda mediante documentos negociables que se aceptan como garantía para respaldar obligaciones contraídas por el deudor y que pueden ser los siguientes es decir nos damos cuenta claramente que aquí menciona fiduciaria cuando se negocian documentos y documentos financieros negociables estos pueden ser entre otros bonos certificados de tesorería inversiones en títulos valor por entidades financieras certificados financieros cédulas hipotecarias que es una cédula hipotecaria como es un título emitido por un por bancos que tienen capital hipotecario garantizado por un capital de reserva del banco del estado y además también tenemos los pagarés que son documentos que nosotros conocemos los adquirimos cuando tenemos una responsabilidad de crédito de una entidad financiera la garantía prendaria esta garantía prendaria se caracteriza por presentar bienes que son perfectamente identificables y movibles es decir son bienes muebles y se comprometen en calidad de garantía es decir cuando nosotros dejamos en garantía inventarios dejamos en garantía vehículos maquinarias equipos son bienes movibles dentro de este campo tenemos los tipos de préstamos para ello vamos a iniciar a dar a conocer brevemente qué es un préstamo un préstamo es una obligación contractual en la que un prestamista le entrega dinero a un cliente o terceras personas a cambio de un interés de un interés y de una comisión en un tiempo determinado las condiciones para o típicas de un préstamo son las siguientes el monto de capital el plazo la tasa anual de interés la garantía que se otorga y las modalidades de desembolso entiendas esto modalidades de desembolso como que en muchas entidades financieras existen formas de desembolso es decir del dinero no se desembolsa todo el capital al 100% en un solo pago sino se lo realiza en diferentes pagos de acuerdo a como el cliente lo desee esto puede ser mensuales bimensuales quincenales trimestrales entre otros el préstamo hipotecario este préstamo es concedido generalmente a largo plazo y respaldado con garantías hipotecarias a través de bienes de larga duración cuando nosotros hablamos de préstamo hipotecario es bueno un préstamo para adquirir para una vivienda no cierto cuando nosotros queremos construir una vivienda propia para no entonces estos bien estos préstamos son generalmente concedidos a largo plazo y que tienen bienes de larga duración como terrenos edificios maquinaria entre otros el préstamo prendario es aquel que se concede con garantía de una prenda ésta puede ser comercial o puede ser industrial y que sea fácilmente identificable así tenemos las maquinaria un vehículo un equipo un inventario entre otros los préstamos de firmas o sobre firmas o de consumo que es el más común que nosotros adquirimos o vamos a una cuando vamos a una entidad financiera es aquel préstamo que se concede con garantías personales es decir usted acude con su garante y si su garante es una persona que tiene como responder por este préstamo pues este préstamo es concedido además sabemos que un préstamo de consumo no va más allá de los cinco mil dólares es decir hasta los cinco mil dólares será un préstamo de consumo cuáles son los destinos de este de los créditos los destinos de crédito son para financiamiento de capital de trabajo para financiamiento de compra de vehículos sean estos de uso particulado o de logística de institución institucional para financiar la expansión o el crecimiento de su negocio para la compra de activos también para créditos estudiantiles en la educación o para compra de artículos de homenaje entre otros dentro de este campo de los préstamos también tenemos otro tipo de préstamos que se denominan como los sobregiros cómo se dan estos tipos de en primer lugar para dar un sobre giro o para tener una manera de préstamo en sobre giro esto se los entrega o se los otorga a los cuentacorrentistas es decir a aquellas personas que manejan una cuenta corriente que son los sobregiros son préstamos que conceden los bancos a los clientes que sobregiran su cuenta corriente que el banco autoriza y efectúa el pago de los cheques presentados a través de la cámara de compensación es decir si usted es un cuenta correntista usted gira cheque y a su cuenta sobre el valor que usted tiene su cuenta supongamos que usted tiene su cuenta 100 dólares y gira un cheque por 150 dólares si usted cumple con los requisitos que el banco le ha solicitado como cuenta correntista automáticamente el banco le otorga un crédito en forma de sobre giro por el valor restante del cheque para hacerlo para cubrirlo recuerden que estos cheques se presentan en la cámara de compensación además son considerados como títulos ejecutivos y devengan la máxima tasa de interés permitida y la comisión respectiva vigente a la fecha de la concesión más la máxima demora vigente a la fecha de pago que quiere decir esto que si usted gira un cheque por el excedente del que usted maneja en su cuenta el banco le otorga el crédito y ese crédito otorgado tiene una tasa de interés por el tiempo de que le entregan a usted el sobre giro además si usted no cancela ese préstamo en ese tiempo establecido también se hace acreedor a una mora establecida del interés existen dentro de este campo comercial dos tipos de sobre giro el sobre giro ocasional y el sobre giro contratado el sobre giro ocasional es aquel que se genera ocasionalmente cuando un cuenta correntista libra una orden de disposición de recursos por un valor mayor al disponible en su cuenta claro está el cuenta correntista no lo hace esto muy seguido entonces es una forma ocasional entonces eso eso es un sobre giro ocasional en el cual el banco sin tener que consultarle a su cliente le hace el pago del cheque por ese monto que ha girado por el contrario el sobre giro contratado este como su nombre dedica es aquel que se da cuando existe un contrato o un convenio entre el cuenta correntista y la entidad financiera ellos llegan a un acuerdo celebran un contrato en el cual se pone un monto establecido para la línea de sobre giro y por un tiempo también establecido y por los intereses del caso es decir durante ese tiempo el cliente podrá girar los cheques que el requiera para cubrir sus necesidades de negociación o de compra o de venta y el banco simplemente como tiene el contrato sabe hasta que monto puede sobre girarle y el banco automáticamente le va a realizar el sobre giro cuáles son los requisitos que necesitan para realizar aquello primero mantener un mantener sus saldos promedios en niveles razonables no registrar continuos cheques devueltos ya que esto puede presumir que el cliente se encuentre en un juego de cheques de acuerdo al monto manejar o mantener firmado el pagaré de garantía o haber presentado al banco una garantía real tener una antigüedad de apertura de la cuenta mínimo de seis meses es decir que usted ha manejado su cuenta durante un tiempo de seis meses y mantener actualizados sus datos informativos personales como dirección domiciliaria oficina de teléfonos entre otros gracias